Hoy voy a beber y sé que te voy a enloquecer y te amaré después Dice, para ser de mi amor y es que no sé por qué Cuando tomo pieza, no sé, me quiero comer, me quiero comer Dice, me voy a beber, que voy a enloquecer Dice, me llamo a él, que voy a ser de mi amor y es que no sé por qué Cuando tomo pieza, no sé, me quiero comer, me quiero comer Dice, me llamo a él, que voy a beber, que voy a beber, que voy a beber Dice, me voy a enloquecer y te llamaré, que voy a ser de mi amor y es que no sé por qué Cuando tomo pieza, no sé, me quiero comer, me quiero comer Dice, yo me llamo para el disco, esta noche parto, pa' pasar la vida y escaparme Y disfruta, no pita, 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 no pita Dice, me llamo a él, que voy a beber, que voy a beber ¡Gracias!